Hoy se lleva a cabo la segunda reunión de la mesa interinstitucional e interministerial con el objetivo de llevar a cabo acciones de prevención y asistencias a las personas damnificadas por el delito de trata de personas. Es importante porque participan distintas agencias, distintos actores y distintos sectores que tienen incidencia y están involucrados en la prevención y en la asistencia de esta temática que, bueno, en el entendimiento que es de manera conjunta y articulada que se van a poder llevar a cabo estas acciones en atención a la gravedad del delito de trata de personas. Se hace en conmemoración de este Día Internacional aprovechando la oportunidad que nos invita a este día de poder trabajar no solamente en la sensibilización sino también en actividades de formación y concretamente en acciones de asistencia a las personas que han sufrido este delito y no solamente este delito sino también otros delitos conexos a la trata de personas. Buenos días a todos. Estamos acá reunidos en el segundo encuentro de la Mesa Interinstitucional de Prevención y Asistencia a las Víctimas de Trata de la Provincia de Salta. Bueno, nosotros estamos con todos los ministerios que hoy han asistido tratando de unificar lo que es un trabajo en conjunto y mancomunado para poder dar lucha a este delito. Es muy importante las temáticas que hoy tratamos, que una de ellas fueron lo que es las ordenanzas municipales, más de 15 ordenanzas aprobadas en lo que es inserción laboral para las víctimas de trata y la obligatoriedad del 145 en la provincia de Salta. Otro tema muy importante que fue es el tema de trabajar en los municipios, en territorio, armar capacitaciones, sensibilizaciones a lo largo de estos meses que quedan del resto del año y también muy importante el compromiso desde el foro de intendentes donde el señor Moreno, que es el presidente del foro, nos va a acelerar un poquito el trabajo y desde la intendencia, desde el territorio, van a adherirse a las distintas ordenanzas que estamos promoviendo y también el tema de la ley del 145 que en Salta es pionero, que se aprobó en el mes de marzo, que estuvo invitada hoy la diputada Socorro Villamayor, que fue la creadora de esta ley. También cómo vamos a implementar esta ley y cómo vamos a implementarla sin inserción laboral a las víctimas de trata, sabiendo que es un delito federal y un delito que en Salta tiene números alarmantes. Fuimos trabajando por ministerios en los distintos lugares, territorios, haciendo distintas actividades en distintos puntos de la provincia, unificando a través de un grupo de WhatsApp, que por ahí es la modalidad para ir armando y también sensibilizando a la comunidad, y bueno, planificando para lo que resta del año, para poder fortalecer también estos vínculos y para poder articular en forma rápida cuando suceda un caso, que es muy importante el tema de la asistencia a la víctima y es muy importante actuar en forma rápida. También otro tema muy importante que lo estaba dejando de lado es el tema de trabajar mancomunadamente en los distintos operativos, por ejemplo, en los campos a través de Renatre, de Huatre, de Osprera, de la asistencia a la víctima, desde el comité, entonces hacer un trabajo interministerial en los lugares para dar la asistencia que corresponde y cubrir toda la zona haciendo devedores nosotros desde el comité y viendo las personas que están siendo víctimas de trata, ya sea por fines de explotación laboral y fines de explotación sexual.